anteriores, o sea, no solo de arena a gobiernos del FMLN, como también la gente sigue con una gran expectativa de los cambios que nunca llegan. Este gobierno, por ejemplo, de los 60 meses que corresponden a un gobierno, son 5 años, 60 meses ya quemó 33, le quedan 27, o sea, ya va a cuesta abajo en la rodada y por lo tanto la expectativa de la gente es que viene. En este periodo, en este año, 2022, es obvio que el mayor interés de la sociedad en su conjunto se está expresando más bien en la participación social. Este es un año del movimiento social, un año donde hemos visto el ascenso de las marchas sociales, ya vimos ayer la marcha de las mujeres, viene la marcha del primero de mayo, el año cerró con importantes movilizaciones, por lo tanto yo creo que la tónica de este año seguirá siendo esa, una tónica de efervescencia social, donde la gente está tomando postura a partir de las luchas sociales respecto a los temas más relevantes del país. El año 2023 creo que será el año, indudablemente, donde las fuerzas políticas tendrán que estar a tono para lo que viene. Y ahí yo creo que la reconfiguración de la izquierda, la derecha y las fuerzas en su conjunto se está gestando en este momento para esa participación. Quizás voy a copiar parte de la titularidad de una noticia, de un matutino, para formular la pregunta que de alguna manera viene a, digamos, a centrarse un poco en esta primera intervención que hemos tenido. Es decir, los partidos de oposición, y particularmente el FMLN, están igual o peor que antes de las elecciones cuando fue el revés político que recibieron. Creo que por ahí debe haber comenzado de manera muy tácita. Están en un periodo de reconfiguración. A ver, aquí hay otro elemento bien importante. ¿Quién está impulsando ese proceso de transformación dentro del partido? ¿Sí se está llevando a cabo o no existe? Es que yo creo que el FMLN perdimos, perdió. Y digo, perdió por quienes lo conducen. Yo no pertenezco a la dirección del FMLN desde el año 2014. Entonces, quienes lo conducen perdieron la oportunidad en la última convención de reconfigurar, de presentar una dirección renovada. Y particularmente el FMLN. Están... Están en un periodo de reconfiguración. Es que yo creo que el FMLN perdimos, perdió. Entonces, quienes lo conducen perdieron la oportunidad en la última convención de reconfigurar, de presentar una dirección renovada. Pero yo te iba a decir, ¿y quién puede creerle ahora a los partidos? O sea, nadie. 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 O sea, por eso lo he señalado para el 2024. O sea, yo creo que ahí debe de haber una recomposición en la izquierda. Me voy a referir a la izquierda. En la izquierda lo que hay es distintos agrupamientos de izquierda en el país. Hay muchas izquierdas. Hay izquierdas no solo en el FMLN. Y mucha gente no quiere estar en el FMLN. Hay que decirlo honesta y francamente. O sea, que el FMLN seamos expectativas de poder en el 2024. Creo que no está planteado. Al menos desde mi análisis no lo veo configurado de esa manera. El FMLN tuvo la oportunidad, tuvimos la oportunidad de hacer cambios de fondo en la reciente convención y hubo resistencias al cambio. Yo había dicho públicamente y lo sostengo la necesidad de estructurar una nueva dirección partidaria con rostros nuevos, figuras nuevas, en la que se enfrenten los problemas del país de distinta manera desde la perspectiva social como no se ha hecho desde la izquierda institucional en mucho tiempo. O sea, ha habido un divorcio entre el FMLN y los movimientos sociales y ese divorcio no se va a resolver de aquí al 2024. No se va a resolver. O sea, no hay tiempo porque no hay tiempo o es porque realmente se ha sabido aprovechar de esa debilidad para poder de alguna manera, aunque yo te iba a decir, ¿y quién puede creerle ahora a los partidos? Así es, nadie. 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 O sea, por eso lo he señalado desde el principio. Y lo estoy diciendo a manera de lo que yo recojo como expresiones populares. Y yo también, que esa es mi experticia electoral. O sea, yo trabajo en temas electorales, soy consultor en ese momento. ¿Qué idea puedo tener de que tú me digas que ahora bajas y ayer...? Es correcto. Por eso yo con claridad señalo, las perspectivas de solución a la crisis del país no residen en la capacidad del FMLN o de ARENA de poder hacer magia, no. Sino de los sectores sociales. De los sectores sociales y tanto ARENA como el FMLN. Si nos recomponemos con suerte, nos prenderemos a la cola de las transformaciones que surjan en este país. O sea, sí nos ponemos las pilas y transformamos esas estructuritas, pero el cambio no surgirá de la tradicionalidad de la izquierda y de la derecha, sino de la efervescencia social. A ver, eso...